Voy a dedicar una canción Ey carnal maneja tuyo ya no puedo Ahora si que me puse bien pedo y a la misma vez Deja provecho para darte las gracias por todo lo que has hecho De que estas hablando wey estas borracho No me interrumpas wey te estoy hablando a lo macho Siempre has sido a toda madre conmigo y le parto a su madre que se meta contigo Aunque en veces alegamos nunca te pondré encima de mis manos carnal Éramos partes de chimuelos Te acuerdas wey cuando dormíamos en el suelo Hemos pasado tanto juntos y eres el único a quien le cuento mis asuntos Y desde el día de que nacimos nada ha cambiado hasta las viejas compartimos Me has ayudado desde morro El día que me hallaste jale no lo borro Y hay algo que no me pasa Tanto que te dejo y nunca te di un abrazo Pues aguanta carnal voy manejando Pues es ahorita cuando me estoy acordando Quiero que sepas que eres todo Y mi respeto lo mereces sobre todo Yo se quien lo ha tomado Pero el buen y sano no me hubiera animado Para decirte todo esto Ya sabes que para la afición yo no estoy impuesto Y hay que voy a dejar con eso Y hace mucho tiempo que cargaba este peso Y la familia no se olvida Serás mi hermano hasta el fin de nuestra vida Escucha lo que siento Tengo remordimiento Y una pena que traigo adentro Siento como si fuera el último momento Y te agradezco con todo mi sentimiento Quiero que sepas Más que meses me arrepiento De no saber demostrar como me siento Con esta copa Tengo valor y te comento Que somos uno y te llevaré siempre por dentro Quiero decirte algo Estoy agradecido Y doy gracias que eres mi hermano Me siento como un campeón a tu lado A pesar de las loqueras que han pasado Yo me he emborrachado Pero no igual que hoy Tu carnal sabes quien soy Después de esta noche Pase lo que pase Esto que te digo me nace Tengo que ser sincero Y decirte lo primero Eres mi sangre y también te quiero Estoy disponible Pa' lo que gustes Nos pasamos en rojo un par de luces Tus broncas son las mías Y lo que tengo es todo tuyo Pues la neta tu eres mi orgullo Y aquí en adelante Quiero que sepas Cualquier paro que quieras Te lo hago a ciegas Buena confianza Pues te lo digo En mi vida tu eres mi mejor amigo No hay nada ni nadie Que nos deshaga Paralelo compartimos nuestro drama Fije quien se fije Y quien se queje Nunca te cambio por el lujo y el billete Esta es la neta carnal Y se es cabrón Y se lo digo con todo mi corazón Escucha lo que siento Tengo remordimiento Y una pena que traigo adentro Siento como si fuera el último momento Y te agradezco con todo mi sentimiento Quiero que sepas No es que en veces me arrepiento De no saber demostrar como me siento Con esta copa Tengo valor y te comento Que somos uno Y te llevaré siempre por dentro Y aguas ¡Ay! ¡Ay!